Atención, todo problema tiene solución, en la casa milagrosa del amor, regresamos al ser amado, ligado, dominado, sometido y comiendo en sus manos en 66 minutos, tiempo récord, no permita que su hogar, noviazgo o relación se destruya, todo problema tiene solución por difícil que sea, hay esperanza para ti, consúltanos hoy mismo. Ante ti invoco tu gran poder, oh niña santa, divina y generosa, maestra de la bondad y la generosidad, flaca de la fidelidad, tu amor se ha derramado sobre aquellos que han clamado y tu ira se ha desfogado sobre los que de ti se han burlado, nunca se ha oído decir que alguien haya clamado a la Santísima Muerte sin su auxilio recibir, Por el poder que me otorga tu Santo Espíritu en este mismo momento, instalo tu fuerza de podería y beneficio sobre aquellos hermanos que se encuentran a lo largo y ancho del mundo entero viendo este video. Oh fuerza celeste, oh misericordia poderosa, oh divina creadora, oh fuerza inmarcesible, oh ángel milagroso, oh niña blanca, oh santa de la verdad, tus armas forjaron y triunfaron sobre cualquier fuerza negativa, tus fuerzas destruyeron las manos del maligno, y tu amor se manifestó en los tiempos de Moisés, destruyendo a los que se burlaban de ti. Así sea, así es y así será. Trabajo con 78 santos de alto poder en Colombia. Mi teléfono en Colombia es el 320-257-0666 y el 313-820-3375. Destierro, retiro, extermino y alejo personas indeseables, enemigos peligrosos que estén dañando su felicidad, que no le dejen a usted ser feliz, personas que a usted le han hecho maldades, porquerías.